¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Contenidos de calidad todos los días del año. Contenidos de calidad todos los días del año. Es esa suscripción que usted logra hacer para permitir hacer acopio y que estos programas sigan saliendo. Estoy bueno. Ustedes ni se imaginan la cantidad de cosas que estoy haciendo ya cuando está terminando el año. Para mejorar las cosas el año que viene y arrancar el año que viene con cosas nuevas también. Hasta inclusive por ahí me dijeron, oye, entre las cosas que tienes que hacer con el Patreon es cambiarle el peinado a Alejandro Marcano para que llegue todos los días con un peinado distinto. Bueno, mira, lo que me puedo peinar son las cejas de viejo que ya me las levanto, me las quito. Alejandro, está de moda, está de moda estas cosas de los implantes de cabello. No, no. ¿No has pensado en eso? Es que me parece ridiculísimo. Ja, 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 ja. Me parece, eh, eh. No, no, no te sientes bien. No, no me siento bien. No, no es algo que tú. Aparte, yo te voy a decir una cosa. Además, además te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo cuando era adolescente, una de las cosas que yo decía, que por cierto, que bueno, yo me rapaba el cabello. Yo andaba siempre con el cabello rapado porque era, para empezar, era como un fastidio estarse peinando y tal, no sé qué. Todavía me parece un fastidio y todo eso, pero bueno, ya uno ha cambiado un poco. Entonces tampoco es que, que, que una persona que no tenga cabello, ¿qué se hace como mi hermano? Mi hermano no, se hace peinando, no está haciendo nada en el cabello. Mi hermano no sabe, lo que hace es pasarse a las máquinas, ya está, paquita hace poco que tiene, pero es así, Alejandro. Y más nada, yo, mira, soy contra, esta mañana estaba viendo, antes de comenzar a grabar, llegué y estábamos viendo, bueno, estábamos viendo, no, mi hermano que está aquí de visita todavía, de Curaçao, está Despierta América, ¿no? Y había, hay una presentadora que además se ha cambiado el color de la piel, ella era morenita, se ha cambiado las facciones, se ha operado, se han dicho tantas cosas. Yo soy contra eso, yo creo que uno tiene que conservar sano, yo uso muchas cremas, ¿sabes? Yo uso mucho colonia para dormir, yo creo que uno tiene que ser, así como la mujer se debe cuidar para el hombre, yo pienso que uno también tiene que estar agradable para la, para su esposa, ¿no? Pero eso te hace cambiando, que si los pómulos, que si ponerte pelo, además la gente que se pone pelo, el hombre se le ve tan falso, es como los dientes, mis dientes son de todos colores, pero, pero yo no me voy a poner esa dentadura blanca porque me parece que es contra natura, ¿sabes? Yo me quitaría, me haría una liposucción para quitarme la grasa de la barriga, como le dice. Es lo que dice aquí uno de nuestros suscriptores, lo que te haga sentir bien contento y que contribuya a tu felicidad. Alejandro, hay algo que no contribuye a la felicidad de ciertos personajes, que es que traigamos a colación las cosas que contradicen las verdades que ellos quieren establecer como absolutas. Por ejemplo, la salida es electoral, es una verdad absoluta. No, no, no hay más nada, la salida es electoral porque entonces aquí tú estás esperando a los marines y que es lo que tú quieres, porque no te vienes a Venezuela, porque te propones tú, que te propones tú. Esa, 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 ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando surge algún punto en el que eso, esa, digamos, esa intención de establecer una verdad absoluta les contraría y los, o sea, los tumba, se les ve, se les ve muy mal. Además, hay una en particular que, por cierto, quien me ayudó a verla fue el profesor Agustín Blanco Muñoz en su artículo de esta semana, porque él dice lo siguiente. Bueno, el chavismo hizo, claro, como nosotros nos fajamos en ver nada más lo que hace la oposición falsaria, porque los tipos son buenos entreteniéndonos, movemos las contradicciones en las que cae el chavismo. Alejandro, el chavismo dijo que este proceso iba a ser limpio, transparente, con plenas garantías, que el que estaba, el que estaba a favor del proceso electoral estaba a favor de la paz, que eso iba a respetar todo, que el que ganara ganó y se le iba a dejar gobernar y no le iban a poner protector. Entonces, eso fue el cuento que echaron, ¿no? Y en medio de todo eso, en medio de una guerra interna del chavismo, porque esos votos son mentiras, en medio de una guerra interna del chavismo, se pegaron a la familia Chávez en Marina. Y la facción que se pegó a los Chávez en Marina, que para mí, en mi opinión debe ser Jorge Rodríguez, porque él quiere controlar el CNE y obviamente el propio Maduro. Pero entonces ocurre eso, se pegaron a los Chávez y se levanta otra facción del chavismo, donde están a la cabeza militares de la zona Iris Varela y Diosdado Cabello, donde dicen si se pierde en Marina, vamos a impugnar, que decir impugnar es llevar esa impugnación al directorio del CNE y eventualmente al Tribunal Supremo controlado por ellos. Es decir, decir para ellos impugnar, es decir, imponer algo distinto a lo que la otra, a lo que la otra facción impuso, porque es mentira, esos votos son mentiras. En tal sentido, lo que ocurrió fue simplemente que le quitaron el control de Varinas a los Chávez, se van a pegar a los Chávez y otra facción del chavismo, resulta que se levantó. Eso entonces termina yendo en contra del relato. Porque el relato no era que las elecciones iban a ser transparentes, magníficas, maravillosas, que el que ganó, ganó y tal, no sé qué. Esta gente está cayendo en contradicción y no lo estamos notando, Alejandro. Bueno, es que todo es una contradicción, una absoluta contradicción. Tú sabes que yo esta mañana estaba haciendo mi reportaje de costumbre y me costó encontrar la parte política, porque me encuentro imágenes de lo que fue el Black Friday con el venezolano en el Zambil comprando zapatos, que todo estaba a 20 dólares. Y yo decía, pero una muchedumbre, haciendo colas. Pero a esta gente no le importa, es que hay una absoluta contradicción entre lo que es la política, para no despegarme el tema, y lo que es la realidad del venezolano. El venezolano está entretenido en tener sus dólares para poder hacerse de sus productos necesarios, de primera necesidad, o pueden llamarlo alguno de lujo que tenga para hacerlo. Pero esto que está pasando en Marina, esto que pasó en las elecciones del 21, que fue todo un total fraude, a mí me asombra ver a Marianela Salazar. A toda esta corrida de gente, Marianela Salazar, porque se había mantenido, la traigo a colación, se había mantenido ajena. Pero ahora este maremán de gente, políticos, asesores, analistas, llevándonos como prácticamente a un revocatorio. Cuando señores, el cáncer, la matriz del problema es el Consejo Nacional Electoral, electoral, pero elecciones en una dictadura, porque cuando tú ves el macro, estamos en una dictadura. La dictadura va a ser más de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo en Marina. Entonces yo creo que no estamos terminando de entender realmente lo que está pasando. ¿Por qué las divisiones? No, hay una lucha de poderes, sí, entonces sabemos, sí es cierto, pero seguimos en dictadura. Yo no sé cuándo cambió, tú entendiste cuándo cambiamos de esa narcotiranía para estar hablando de esto entretenidamente, las elecciones, que si reconocieron, que si no reconocieron, que si los dos de... Es que yo no entiendo, yo estoy perdido, me perdí la clase. Bueno, aquí lo que termina siendo una realidad frente a nuestros ojos, es que hay muchísima gente a la que le conviene que este sistema continúe, y que continúe así. Pero muchísimas, que son mayoría, es decir, no boliburgueses, no enchufados, yo creo que hay mucha, mucha gente. Hay mucha gente que parece ser que se acostumbró a las jaulas, que lo que quieren es que le limpien las jaulas, que le pongan unos barrotes nuevos, que le pinten el techo de las jaulas, pero no, yo no quiero salir a las jaulas. Eso termina siendo triste porque es un proceso natural que se da en regímenes de este tipo, lo hemos visto varias veces, lo vimos en Cuba, lo vimos en, bueno, aquí en esta parte de Alemania, lo vimos en buena parte de Europa. Bueno, en tal sentido eso quizá termina siendo lo triste, ¿no? De toda esta situación, pero además de todo eso está lo otro, que también es importante, que es como lamentablemente el estamento de comunicadores y de algunos, no todos, porque hay sus excepciones y hay gente, hay unos que de buena fe además, ¿no? Bueno, yo he estado pendiente, siempre estoy pendiente, siempre estoy pendiente de lo que plantea Marianela Salazar, porque ella siempre ha sido muy aguda, yo la sigo desde hace mucho tiempo. Y ella está en Venezuela y por ende puede brindar una visión de lo que se está viendo allá. Estoy tratando de estar pendiente sin prejuicios, porque no sé, como no estoy allá para saber en efecto qué están viviendo ellos. Yo sé lo que vive mi familia, pero no lo que vive cada quien en su circunstancia. Y trato de mantenerme más o menos siguiéndolo al pulso. Pero en este momento, en este momento, la clase política falsaria y posticularia va a ser lo de siempre, que es lo que llaman en España lanzar balones fuera. Es decir, matar el tiempo, matar tiempo. Bueno, ya viene diciembre, vienen las fiestas, a la gente se le olvida lo que pasó. Y el año comienza ya después de carnavales. Entonces, ¿en qué van a andar ellos, Alejandro? No sé si tú lo estás viendo. En promover el revocatorio. Claro, es que está claro. Actuar en las redes sociales y el revocatorio parece la tendencia. Y además, hay otra, a mí me da mucha risa, todo esto que está ocurriendo con la propuesta de María Corina Manchado, porque, y risa, o sea, me parece traje cómico, ¿no? Porque al principio María Corina Manchado lanza una, o sea, como una, como, como una acción comando guerrillera. O sea, la tipa apareció, echó una rafa, agarrá, que se replegó. Y dejó eso ahí. Y entonces está toda la gente, a cada quien interpreta, incluso de sus propios seguidores, son intérpretes. No, lo que ella quiso decir fue, no, tú no entendiste lo que ella dijo, porque ella lo que dijo en realidad fue, bueno, pero ¿dónde está eso? Yo no la, yo escuché la intervención, yo no vi eso, como, como ustedes me están diciendo. Pero antes de que ella desarrolle lo que considera que debe hacerse, ya la oposición falsaria y protibularia le decidió cómo la va a combatir. Por voz de Stalin González, ay no, sí que eso está muy bueno, pero que hay que hacerlo con el CNE, porque nosotros confiamos en el CNE para que tenga la logística y eso. O sea, ya por ahí, imagínate, ¿no? O sea, diciéndole sí, pero viente para el lado, para el lado oscuro, para el lado oscuro de la fuerza, número uno. Y dos, esto que dijo Guaidó, que pasó bajo de la mesa, pasó bajo de la mesa, cuando Guaidó sale y dice, después, inmediatamente después de que Maracolía lanza la propuesta, o la acción comando o tipo propuesta, sale, Guaidó dice, el próximo proceso electoral tiene que ser contra Maduro. Es decir, otra vez, no, 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 todos unidos contra Maduro, no vamos a pelear entre nosotros, vamos a la unidad, vamos a la cosa, es decir, nosotros no hicimos nada, estamos bien, todo está chévere. Entonces, eso es como cuando una pareja se pelea y entonces se pelea, se tiene aquella rola de pelea, o hay unos cachos de por medio, y entonces dice, ah, no, no, pero también dice, vamos a disfrutar de la vida y después hablamos de eso. Y después hablamos de eso, no llega nunca. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, que estos tipos le van a oponer a la propuesta de Maracolía Machado de renovar los liderazgos, le van a decir, no, no sé si vamos a hacer, pero ahorita no, porque ahorita vamos para el revocatorio. Entonces, la pelea es contra Maduro, no entre nosotros, vamos al revocatorio, cuando en realidad eso va a ser un estratagema para no renovar los liderazgos. Y van a poner otra vez a los mismos personajitos de ayer a defender lo mismo que defendieron ayer sobre el revocatorio que se lo quitaron en el 2016. Yo de verdad te digo, pana, cansa. Qué gente tan chimba, pana. Sí, sí, sí. Es que mira, te estoy oyendo, te estoy oyendo la explicación, y es lo mismo que yo me he paseado durante las últimas horas, pero creo que juegan es al desgaste de una, pero no lo van a lograr, porque al final nuestro trabajo es este, y nosotros vamos a seguir siendo la piedrita en el zapato, pero es que van buscando, como decía por aquí Kelvin, no aprenden, de verdad ya están desgastados, les encanta el apaciguamiento, son parte del sistema. Ese apaciguamiento nos invade a todos, porque llegan momentos que fíjate que yo, llegó el transgibin aquí y me olvidé por completo política, me olvidé. Yo estoy lejos, ok, lo entiendo. Yo estoy en el exilio, tengo trabajo, afortunadamente y gracias a Dios. Es decir, pero hay mucha gente que no tiene trabajo en el exilio, que la pasan muy mal. Hay mucha gente que está en Venezuela y la pasan peor, y entonces te van como, ¿sabes? Entonces, ¿qué te queda? Si los que supuestamente deberían alzar la voz por, vamos a buscar algo que realmente te están jugando como, es que el juego es tan absurdo, tan ruin, tan mezquino, que es como que, ok, chévere, estamos jugando todos, tira los dados, que es el turno de Daniel Lara Faría. Tú tira los dados, avanzas cuatro puestos. El otro te estanque, tienes que retocercer porque no pasaste por gol. Imagínate un monopolio, ¿no? La ciudad. Pero resulta que nos olvidamos que no hemos cesado la usurpación, y esa usurpación va mucho más allá de Maduro. Fíjate que el dictador de nosotros, Nicolás Maduro, fue a Cuba a los cinco años de la muerte de Fidel Castro. Ayer recibió instrucciones de lo que viene, y lo que viene es revocatorio, la parte política, cómo llegar para mantener entretenida a la gente con la esperanza de que ese revocatorio, mira, te voy a decir algo, para que tú veas como hasta gente inteligente, gente, porque tú puedes pensar que la gente sin estudio, la gente de los cerros, que no estudió, que no se preparó, bueno, apoyan el sistema. En Mérida, mi esposa me contaba de una tía, lamento porque yo sé que ella ve esto, no voy a decir su nombre, tía, hermana de mi suegra. Ella fue a votar, ¿no? Una mujer inteligente, estudiada, preparada, el esposo súper preparado, los hijos súper preparados. Ella fue a votar. Cuando fue a votar, a ella no le apareció su candidato a alcalde. Entonces parece que ella fue y reclamó, pero entonces ella se tuvo que conformar, porque entre los que estaba en la lista que le dio, que ella no escogió, estaban la mayoría, ella los aceptaba. Entonces yo decía, te terminas conformando con lo poco que hay, pero esa gente, como la tía, siente que ese ir a votar, pues le funcionó a ella, porque es parte de su lucha para salir de Guaidó y de todo este combo y de la dictadura, porque ella no es solo de Nicolás Maduro. Entonces nos han apaciguado y lo han hecho de una manera tan perfecta, pero menos mal que yo creo que no todo es duradero en la vida y estos falsarios y prostigolarios algún día van a caer. No me extraña que dentro de un mes vuelva a aparecer Henry Ramos y yo, es decir, otra vez como el gran líder y María Corina quede como la esquinita abajo, porque ella, ok, salió, tiró su ráfaga de la ametralladora y se volvió a esconder. Pero y, ajá, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos? No sé, es que no sé cómo responder, no sé qué pretenden, no sé qué quieren. Concluyo, como tú dices, la mayoría de la gente le conviene el estatus quo actual del país. Los que están recibiendo remesas desde afuera, los más de 6 millones que están, los otros que se conforman con robar, los bolivurgueses con su negocio, sus lombardinis, su carro lujoso, su vida encerrada en su cúpula, sus pequeños guetos, pero todo el mundo pareciera que está conforme con lo que se está viviendo dentro del país. Yo me puse a sacar cuenta en estos días y vamos a suponer que de los 6 millones de venezolanos que están en el exterior solamente un millón más de dinero a Venezuela, a sus familias, y que cada uno de ellos mande al mes, un millón de personas manden al mes 100 dólares. Son 100 millones de dólares. Millones de dólares. Ah, ok, no, está bien, está bien, no es un millardo, sí, no es un millardo, pero son 100 millones de dólares en manos de la economía pequeña, o sea, de la gente que va al mercado, que paga su medicina, que compra la comida, que paga la cisterna, que paga el gas, que asegura, qué sé yo, con el tipo de la cárcel para que le arreglen el teléfono y le ponga el internet. Esa economía pequeñita que se está moviendo tiene esos niveles. Súmale además a la gente que está haciendo negocio en Venezuela con los pequeños. O sea, la señora que está vendiendo unas empanadas y la está vendiendo en dólares, la señora que está vendiendo tortes y la está vendiendo en dólares, la señora que está vendiendo ayacas, que está vendiendo pan de jamón, o qué sé yo, que está haciendo tejido, o que está haciendo cuadernos, o qué está haciendo el carpintero, el plomero. O sea, toda esa gente está dolarizada y eso es lo que está entonces en esa economía pequeña. En esa economía pequeña no estoy hablando de los grandes capitales. Ah, no, que por supuesto hay otra realidad. Y eso lo decía hoy, por cierto, se lo vi a alguien que lo puso en las redes. Y había alguien que decía, que una señora decía, viendo las compras de gente en DACA, ahí en las Mercedes, en Belémonte, que la señora estaba enfrente y decía, Venezuela se divide en dos, los que están haciendo compras navideñas y los que los estamos viendo. Y tristemente es así. O sea, cómo quitarle la señora diciendo, pero usted dice, no, que compra navideñas vaya a ser yo. O sea, si yo gasto dinero en comprar harina para hacer unas hallacas, no como arepa enero. O sea, hay gente que está viviendo así, que está viviendo en el pequeño, en las pequeñas cositas. Como la mamá de Fernando, mira, como describe de tu Patreon, la única que se quedó en Bolívar fue mi madre, no solo tu madre, mi madre también. Aunque yo le mando, pues yo no le mando dinero en efectivo. Le mando pañales y se lo mando a mi hermano, pero yo no mando dinero en efectivo para que ellos tengan y no lo hago. Pero es que hay cosas, Alejandro, que inclusive, o sea, uno se da cuenta que hay como una realidad, una cosa ficticia. Hoy, para el momento que estamos grabando esto, el diario El País lanza un reportaje sobre la burbuja del Hotel Humboldt. Lo que eso significa, porque el Hotel Humboldt está siendo hoy utilizado para lo que fue creado, que fue para tener un sitio exclusivo para determinada élite que podía darse el lujo de ir para allá y que iba para que no la vieran, para no juntarse con la chusma, para que no los vieran, además, disfrutando de lo que tenían ellos en un país empobrecido. Porque para eso fue creado, para eso servía ese hotel, en el momento en que Pérez Jiménez lo construyó. Entonces, bueno, ahí es donde tuve las cosas. Pero yo se te digo una cuestión, Alejandro. Sí, han quedado al descubierto. La gente no es pendeja. La gente no es pendeja. El venezolano te lo dice. Porque lo que uno recibe a través de las redes sociales, lo que uno recibe a través de mensajes, a través de llamadas, a través de correos, a través de comentarios que dejan en los que uno se da cuenta de que la gente está, como dicen por ahí, vibrando en la misma frecuencia. Y yo creo que, al fin y al cabo, alguna reacción va a tener. Yo estoy seguro que van a haber reacciones, aunque algunos no lo quieran. Alejandro, se nos acabó el tiempo por hoy. Sí, y vamos a responderle a Gloria Darme en mi parte, en mi segmento, que sale los martes a las 9 y media de la mañana. Gloria Darme, te voy a hablar de María Corina Machado. Voy a empezar con ello en mi segmento. Está muy bien, está muy bien. Nosotros nos despedimos por hoy, pero gracias, Alejandro, por esta conversación. Y como para el momento que estamos viendo esto, que está saliendo el miércoles en el canal de Alejandro, estamos todos los martes. Si no lo han visto, váyanse para allá y nos verá allá. Que con mucho gusto pueden, ahí hacemos también una conversación semanal. Y suscríbanse al canal de Alejandro y activen la campanita, que tiene mucho comentario. Está yendo muy bien ese canal, vale. Estoy casi que me cambió, estoy casi que me cambió para allá. Ese canal está buenísimo. Igual que el tuyo, así que gracias a Dios. Somos bendecidos y, ¿cómo dices? Afortunados. Afortunados. Está muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta conversación y a ustedes, amigos, por haber estado allí. Recuerden que seguimos recibiendo ese grandísimo apoyo que significa para nosotros seguir al aire en Patreon, patreon.com.br. Tu apoyo es el que nos ayuda a seguir al aire y seguir haciendo todos estos contenidos. Gracias por estar aquí. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno sábados y domingos a las 12 de mediodía. Siempre ahora en Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Nosotros regresamos mañana, Chávez no. Chávez no vuelve. Mira, ni en Barina, ni en Barina vuelve Chávez porque se murió. Hasta mañana. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.